Eso, eso, cumbia Compré una flor para regalarte Decirte mi amor cuánto te amaba Anoche te vi de casualidad Y tú me engañabas con mi buen amigo Adrián Pocosa Faculascano Faculascano Te di lo mejor, lo mejor de mí Por eso mi amor, dame una razón Confiaba en ti, en nuestro amor ¿Y ahora qué será de mí? Si has pensado en dejarme, enseñarme a olvidarte Como antes me enseñaste a quererte Si has pensado en dejarme, enseñarme a olvidarte Como antes me enseñaste a quererte Compré una flor para regalarte Decirte mi amor cuánto te amaba Anoche te vi de casualidad Y tú me engañabas con mi buen amigo Adrián Pocosa Adrián Pocosa Faculascano Faculascano Te di lo mejor, lo mejor de mí Te di lo mejor, lo mejor de mí Por eso mi amor, dame una razón Confiaba en ti, en nuestro amor Y ahora, ¿qué será de mí? Si has pensado en dejarme, enseñarme a olvidarte Como antes me enseñaste a quererte Si has pensado en dejarme, enseñarme a olvidarte Como antes me enseñaste a quererte